Sí, esto se resolvió la semana pasada en una reunión en La Plata con los secretarios generales y bueno, la misma modalidad, paro, sin asistencia al lugar de trabajo y reclamando un aumento en serio lo que nos prometieron el paso a planta de un montón de compañeros que todavía no han cumplido y las condiciones que todavía seguimos esperando ¿Y hasta el momento que se ha cumplido de lo que ustedes han pedido? Hasta lo único que se cumplió ahora es el aumento ese que firmaron con otros gremios además este mes recibimos una parte del aumento que fue un chiste porque fueron 180 pesos imagínense que no haces nada con 180 pesos y por sí, estamos por debajo de la canasta familiar así que no llegamos a los 12.000 pesos los trabajadores provinciales que menos ganamos ¿Y qué pasa con las paritarias? Y ahora en septiembre es la última cuota de la paritaria y en teoría se tiene que reabrir de nuevo pero lo que estamos viendo es que con el nuevo presupuesto que a la baja creemos que va a venir la misma situación y peor porque después en noviembre están hablando del ajuste de más tarifazo así que vamos a ver si esta vez los gremios amigos se ponen las pilas y pelean algo en serio ¿Habrá más paros antes de que termine el año? Y si se acerca la fecha de elección seguro que vamos a sacar más medidas para ver si podemos por lo menos sacar el pase a planta de un montón de compañeros que en diciembre no saben si continúan o no Esto es 24 horas y mañana, ¿no? Exactamente ¿A quién afectará acá en Bahía? Y en Bahía va a afectar principalmente al Hospital Pena a las escuelas, al registro de las personas y a algunos otros sectores que estén sumados Gracias por ver el video Gracias por ver el video